Hola amigos, hoy les voy a recomendar un producto que le va a funcionar para sus esmaltes cuando ya están muy espesos Y estoy hablando de este producto para uñas de la marca Paola y podemos leer aquí en el fondo que se llama Solvente Y esta marca Paola es una marca nacional de aquí de Panamá, este es el costo 092, yo lo conseguí en Ribesme Pero lo venden en diferentes tipos de almacenes Y estaba buscando hace mucho tiempo un producto como este, solvente quiere decir, o disolvente También le ponen, que le puedes colocar unas gotas de tu esmalte espeso Y este va a mejorar la fórmula para que te lo puedas aplicar Ya lo he utilizado con varios, ahorita tengo este de Salin Hansen que, bueno, francamente tenía tiempo sin abrirlo Y a veces cuando tienes tiempo como que no los mueves, ellos se ponen así como difíciles de mezclar nuevamente, como muy espesos Entonces lo ideal sería que tengas un gotero, pero bueno, ahorita no tengo, no sé que se hizo el mío Entonces le voy a aplicar una micro gotica, ahí está, con eso sería suficiente Comenzamos a batirlo de esta manera Y quiero que vean como queda, miren, muchísimo más líquido y muchísimo más amigable para aplicar Ahorita esta fórmula estaba muchísimo más espesa, entonces nos ayudaría como a maniobrar mejor Con el esmalte, que no sea tan difícil de pintar entre cada brochazo Entonces ya me salen en los comentarios si ustedes lo habían probado Vale la pena tener uno en la colección porque, bueno, cuando utilices esmaltes normales, así como yo Si tienden a ponerse espesos, como que el tiempo los pone así Y también como cuando tienes tiempo que no los mueves Entonces ya me salen en los comentarios si les ha funcionado este tip y si lo habían probado ¡Gracias! ¡Gracias!